... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas encontramos la actuación de diversas personas... ...que han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse... ...en Grandes traidores, porque en España no solo hemos permitido... ...que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado... ...que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo que es peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más miseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Y hay que conocerles, el mejor modo, entrar en su página web... ...elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen esta obra... ...comodamente a casa. Se trata de un libro fundamental... ...porque solo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Hace unos días, el diputado del PP en el Congreso, Mario Garcés... ...escribía un artículo en 20 minutos... ...en el que bajo el título de El tío vivo de la política... ...aseguraba que nuestros líderes y dirigentes... ...se han instalado en la mentira y en lo que haga falta... ...a cambio de permanecer en el poder. Nuestros políticos se aferran a ese carrusel... ...conscientes de que si son descabalgados... ...no podrán volver a auparse para disfrutar... ...de los privilegios de la cosa pública. Y para mantenerse en la ruleta... ...si hay que mentir, se miente. Nos lo demostró Pedro Sánchez... ...que aseguraba que nunca pactaría con Podemos... ...porque eso le impediría poder dormir por las noches. Bien, yo sería presidente del gobierno... ...y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno... ...que no dormiría por la noche... ...junto con el 95% de los ciudadanos de este país... ...que tampoco se sentirían tranquilos... ...incluso votantes de Unidas Podemos. Y esa promesa no era un desliz... ...era una mentira perfectamente planificada... ...y construida para conseguir el voto. Y para dejarlo claro... ...insistió en reiteradas ocasiones... ...en que no pactaría ni con Podemos... ...ni con los separatistas. Y lo digo aquí para que conste en acta... ...yo no voy a permitir... ...con todos los respetos... ...hacia los votantes de Esquerra Republicana... ...que la gobernabilidad de España... ...descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señor. Saltarse unilateralmente la legalidad... ...como está ahora mismo Esquerra Republicana... ...y el PDCAT... ...creo que no son buenos compañeros de viaje... ...que nunca vamos a jugar con la unidad de España... ...vamos a defenderla, siempre. Yo no he pactado con los independentistas. Que es mentira. Que es falso. Señor Sánchez. Que es falso. Yo no voy a buscar esos apoyos. ...es formar un gobierno progresista... ...sin depender... ...sin depender de las fuerzas independentistas. Me sorprende y mucho que... ...que Unidos Podemos y sobre todo su líder... ...compre hasta incluso la retórica... ...y los argumentos de los secesionistas... ...para defender su posición política... ...y me sorprende además... ...que haga seguidismo de Esquerra Republicana. No engañemos a la gente. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Pero no engañemos a la gente, señorías. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. Mentiras, mentiras y mentiras. ¿En esto se ha convertido la política española? ¿El tío vivo de la política de la mentira? Como decía usted en su artículo. Nos vamos al tío vivo. Me siento como Maradona hablando de mí mismo. Ya esto es un problema ya casi. La política que la llevo viviendo intensamente en los últimos diez años... ...se ha convertido en una plataforma giratoria de supervivencia. Es cierto. Es cierto. Y yo lo ponía en el artículo. Esto lo dijo aparentemente un ministro castellano... ...el ministro soriano que tenía mucha sorna... ...decida que cuando alguien se sube al tío vivo de la política... ...a veces juegas en el caballo, otras veces en el cerdito... ...otras en el coche de bomberos. Pero lo bueno es estar dando vueltas constantemente. Hay veces que estarás más arriba, otras veces más abajo. Pero ojo, no te echen del carrusel. También dijo usted que algunos se agarran al carrito... ...pero sacan la pierna para evitar que otros puedan subir. Y se refiere a una persona en concreto. Ahí va en el terrible. Entre otros. Entre otros sí. Bueno, no es lo único. En todos los partidos políticos hay gente que saca el pie. Lo digo en el artículo. Digo, no son todos iguales. Hay algunos que son peores. Porque además de ir montados en el caballo... ...se encargan de que todas las colas que hay fuera... ...que son los postulantes a entrar en el tío vivo... ...sean derribados. Si me permites una anécdota de este mismo ministro... ...ya que estamos en el plano de las anécdotas de algunos ministros. Este ministro estuvo tres años ocupando una cartera... ...y al segundo año la Copa de Navidad convocó a todo su equipo. Y le dijo, todo va bien. La verdad, estaban ahí todos sus directores, directores generales... ...el subsecretario, los secretarios de Estado. Le dijo, hasta ahora todo va bien. Os pido que el último año que nos queda hagáis lo mismo que habéis hecho hasta ahora. Es decir, nada. Es decir, era un monstruo de la política. Y aguanto muy bien en la política durante varios años. No desvelar el nombre, porque yo no he sido testigo directo, siempre me lo han transmitido... ...pero la política es un estado giratorio de supervivencia. Y eso evidentemente es uno de los grandes males de la política nacional. ¿Don Cristiano? Sí, la verdad es que la mentira en nuestro país, a veces... Yo creo que los políticos no mentirían con tanta facilidad si la mentira pasase factura política. ¿Por qué habla de tercera persona? Incluyase, usted es político. ¿Usted también miente? ¿Utiliza la mentira como fórmula política? No, la mentira... Yo creo que, fíjate, los políticos además, uno de los dones de la política es que cuando te hacen preguntas... ...intentar pensar la respuesta que más te conviene y al final utilizan bien las palabras. Pero tú puedes utilizar bien las palabras para transmitir un mensaje político... ...intentar conseguir llegar a más gente y sembrar una idea que sea mejor para todos los españoles... ...o puedes tergiversar para mentir, como cuando... ...recordaba cuando Casado le preguntó a Sánchez por qué había quitado el informe del Consejo de Estado... ...tan reciente en el decreto de fondos europeos. Mañana a las 9 pregunto yo a Calviño sobre eso, vuelvo a estar ahí, le pregunto sobre el informe del Consejo de Estado. Pues una vez más verás como la respuesta que te van a dar no será mentira directa... ...pero utilizarán las palabras adecuadas para no decirte la verdad. Y me insultarán. Eso quiere decir, eso se considera también mentira en política. Porque aquí lo que tenemos que decir a la sociedad, primero, que la mentira tiene que pasar factura... ...porque la mentira, y sobre todo la mentira en sede parlamentaria, yo es que soy muy clásico de la política... ...y quizás no creo que la mentira, pues en una entrevista, cuando das muchas entrevistas al día, pues igual se te puede entender mal. Pero en sede parlamentaria uno tiene que ser muy serio con los argumentos y las palabras que utilizan. Y mentir en sede parlamentaria me parece sumamente grave. Y a través de la educación tenemos que intentar imprimir a la sociedad que las mentiras no se pueden pasar por alto. Es decir, tiene que tener factura política. En otros países de nuestro entorno mentir claramente y descaradamente tiene factura política. Aquí conseguimos entrar en la pelota hacia adelante, pues desde, yo qué sé, desde el doctor Sánchez de su tesis... ...desde todos los temas que se han cuestionado. Se ha tirado la pelota hacia adelante para que al final no fuera un debate serio, sino que venía otra cosa... ...que se ponía en la agenda mediática en ese momento y ya nos seguíamos tratando sobre si alguien nos había engañado o no. Y para mí la palabra de un político tiene que ser, vamos, prácticamente su principal valor, su principal activo. Y mentir sobre ciertos temas me parece, sobre todo en currículos y en una serie de historias, pues me parece que denigra bastante a la figura del cargo público en sí. Yo lo que creo directamente, aparte que yo como soy un administrado público... A diferencia de ellos, usted puede hablar, claro. Efectivamente. Lo que pasa es que a mí lo que únicamente me molesta, sobre todo por la... ...que tengo, gracias a Dios, la capacidad de poder discernir lo que realmente creo, y creo que es verdad, lo que puedo probar y de lo que no. Pero sobre todo la actividad política. Y la verdad es que tengo muchos amigos políticos y que se ejerce la política y la verdad es que es lamentable. Lamentable porque yo creo que en España nunca pasa nada. Pero sobre todo, os lo dice, y vosotros os dedicáis a la política activa, porque yo tengo la capacidad, igual que vosotros, con diez palabras que vosotros me deis, hacer el mismo speech. Y no decir absolutamente nada o decir todo. Mi trabajo radica en tratar de no solo decir, sino convencer a un magistrado o a un tribunal de que lo que mi posición defiende es lo que vale. Con lo cual, dicho esto... Hay muchos abogados en política, ¿eh, Fernando? Ya, pues por eso te lo estoy diciendo. Pero claro, pero en ejercicio, tan buenos como yo, lo no sé. En fin, es una broma. Escucha, no, pero sí que es verdad que haberse convertido en un tío vivo, como bien decía antes Mario. Es decir, a ver, a todos nos gusta tener un sueldo que no sé cuánto gana Rufián. ¿Vosotros me podéis decir lo que gana Rufián? Unos 80.000 euros. ¿Eh? 80.000 euros. Mala dieta, porque me imagino que tiene que tener casa aquí, más o menos incluida en las dietas. Claro, claro. Bueno, mire usted, a ver, yo deposito la confianza en una fuerza política porque entiendo que va a defender mi ideología, es decir, la postura socialmente que me interesa. Es decir, por supuesto, yo no comulgo en todo en lo que defiendo. Es decir, digo ideológicamente, por ejemplo, o bien del Partido Popular, también soy liberal, como vosotros, pero sí que es verdad que en el campo de decir, pues, no estoy al 100% con todo lo que se promulga por un partido político, por así en general. Dicho esto, yo creo que, escucha, la clase política española en general, y no por los que están aquí presentes, es decir, deja muchísimo que desear. Es decir, porque más que nada, porque tenemos los conocimientos, hay muchos de los que estamos en la calle, que como yo, pues oye, pues mira, hemos estudiado, no mucho ni poco, a lo mejor, pero hemos estudiado. Entonces, claro, el que salga a este señor, el señor este que vive en Moncloa, a este, ¿cómo se llama, Sánchez? Diciendo repetidas veces mentiras, es lo que decía Sabina y lo dicen todos. Ya termino, querido cristiano. Es decir, la primera vez que eres engañado, la culpa es del que engaña. Pero cuando te engañan tantas veces, eres el bobo tú. Eres el bobo tú. Pero el liderazgo... No me lo puedo creer que la sociedad española sea tan boba que siga defendiendo y que siga apostando por una posición social, digo, sobre todo porque le van a él los cuartos y le van a él las posiciones. Retome usted a Ortega y a Gasset y acerca de la rebelión de las masas que no acaba de llegar. Padre muy señor mío. Y en fin, y algunos otros autores que hablan justamente del nivel de aborregamiento que impide que los ciudadanos se rebelen contra la injusticia. Noam Chomsky y unos cuantos más. Pero lo que estamos viendo, aparte de una crisis relacionada con la mentira, el tío vivo que decía Mario, de la política, es una crisis de liderazgo importante. ¿Por qué? Porque el líder en política tiene que demostrar coherencia en sus mensajes políticos para la gente que dentro de su partido le sigue, puedan saber que tiene claro hacia dónde va. Pero Sánchez, con el ejemplo clarísimo, yo creo que el ejemplo más claro del vídeo ha sido el de Bildu, donde dice que claramente puede decir 5 y 20 veces en una entrevista que no va a pactar con Bildu, y sabe que ha pactado con Bildu y ha tenido a Adriana Lastra negociando con Bildu, y ha sacado adelante cosas con Bildu, y en Navarra ha pactado con Bildu para sacar los presupuestos. Es decir, al final, él está erosionando su imagen de líder, porque es que ya carece de liderazgo. Su único liderazgo es tener el poder dentro de un PSOE mermado porque él ha cambiado los estatutos. Pero no es un líder que convenza, no es un líder político que dice, sea donde va, a este señor le seguiría porque es fiel a sus principios y no miente. No, es un mentiroso sin principios que miente para conseguir mantenerse en el poder, y como político la única ventaja que tiene es que ha manipulado a mucha gente. Pero le sigue votando. Mira, Cristiano, el próximo artículo será la política en la trituradora o la apisonadora. Las mismas manos que empuñaban esas armas son las manos que hoy ofrecen y le da la mano Sánchez para pactar acuerdos. Y un día está con la apisonadora apisonando armas y al día siguiente está cerrando acuerdos con las personas que empuñaban esas armas. Pero bueno, vosotros que le veis en la cámara baja, vosotros que estáis allí directamente con él, o sea, este señor no se le cae la cara de vergüenza. Yo, escucha, simplemente, a ver, yo tengo la oportunidad alguna vez de poder tener delante al señor Sánchez, al señor este, no, no, querido Mario, no, escucha, no, no, sí. O sea, si yo, me da igual hablar con un fiscal, con un magistrado que con el señor Sánchez. O sea, para mí, por supuesto, tiene muchísima más categoría y me ahorro el adjetivo de lo que iba a decir o de lo que iba a lo tal. Pero, a ver, no hace falta la hemeroteca ni las imágenes de televisión. Sino simplemente la decencia de uno mismo. Es decir, como persona, como integridad. Sino simplemente es una persona íntegra. Si ya no es cuestión de que haya una falsa apariencia de que no existe el liderazgo. Creo que hay buenos líderes políticos en España. Yo creo que podemos confiar en ellos, por lo menos, por lo que, digo, ideológicamente defienden. Luego ya veremos y pondremos en tela de juicio si realmente la gestión suya es buena o no. Es decir, este señor ha demostrado en muchas cosas que ya no solo de que no haya dicho la verdad y haya ofendido la verdad, sino que encima en la gestión que ha hecho de su gobierno ha sido pésima, por no decir horriblemente mala. Y ya no solo sobre eso, sino que encima nos ha tocado bailar con la más fea en el peor momento político y económico. Lo que es sufrir una pandemia, que vamos por ciento y pico mil muertos y que estos señores han sido los que han estado gestionando esto. Fíjate, si yo tuviera que escribir un libro sobre mi diario político, sería, pues yo que sé, la tentación liberal, yo que sé, la tentación populista. Él ha escrito un libro que se titula Manual de Resistencia. Esa es su declaración. Lo cual dice mucho acerca de cuál es su... Es que le da igual. O sea, yo estoy aquí para resistir. Que al fin y al cabo es una resistencia de manual. Él resiste. Si yo hiciera un libro de política, nunca lo titularía Manual de Resistencia. Porque es lo que hace resistir. Y resistir, ¿cómo resiste? Gregarizando y sofronizando a la sociedad, colectivizando a la sociedad, creando un relato histórico revisionista para que germine de nuevo la dialéctica entre vencedores y vencidos, resucitando los extertores de la guerra de los cementerios de la guerra civil. Eso es lo que hace. Eso ya lo hizo Zapatero. Sí, lo hizo Zapatero. Intentó González en el 96 a hacerlo, ya fracasó y a Zapatero ya fue directamente a por todas. Esa es la realidad. Porque es puro gregarismo. Gregarismo de partido, gregarismo de rebaño, gregarismo de grupo. Y así os aseguro una cosa, que el país no puede marchar adelante. Pero es que no puede marchar bien porque yo le digo a la sociedad, pensar que en vuestra empresa, mucha gente trabaja por cuenta ajena, el que maneja la empresa tuviera la misma validez en las reuniones que los discursos de Sánchez. Es decir, que dé un mensaje a la empresa, señores, mañana tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y tú vas y ejecutas tu trabajo en la dirección que te ha dicho el director general, y el día siguiente te ha cambiado de discurso. Le pierdes el respeto a ese director. Yo, a todos los directores que he tenido por encima mía, los que más me han gustado siempre, han sido los que más coherencia han tenido en el mensaje, más firmeza y convencimiento a la hora de transmitirlo, y notabas que aprendías, porque al final, él tiene la dirección clara, o ella tiene la dirección clara de hacia dónde tenemos que ir, y vamos todos a una. Pero si tienes a un presidente, que un día va en esta dirección, y de repente te cambia, y pacta con los populistas, y pacta con los herederos de los terroristas, y todo lo que ha dicho que no iba a hacer, lo está haciendo, y no tiene una visión de futuro, no tiene un plan económico para salvar a España, no tiene un plan sanitario para salir de la crisis del COVID, al final, sientes que estás con un tío que no sabe hacia dónde nos dirige, y nos dirige a un abismo, entonces nos crea inseguridad, miedo, falta de confianza, ¿y qué crees? ¿Que dentro del Partido Socialista no saben esto? Claro que lo saben, lo único que pasa es que ellos están aferrados a sus puestos, en sus ayuntamientos, en diputaciones provinciales, en autonomías, y no pueden plantarle cara al líder, que lo único que quiere es seguir en la Moncloa, aunque el futuro de España se lo tenga que pasar por donde él considere más oportuno. Sí, pero todos sabemos cuándo vamos a votar, las papeletas que tenemos que coger, por lo menos los que tenemos algo de decencia, ya no que ya no se lo digo, a ver, yo sé cuál es la papeleta del partido con el que convulgo más, y otros no, decía, además está diferenciada por coloritos, que los ponen los colorines, se lo digo, es muy fácil, es muy fácil, no es tan fácil, a ver, no, perdona querido, no es tan fácil, el poder, el poder además, llega hasta todas partes. No es que es fácil, es que es lastimoso, es lastimoso que se engañe y se lipendie tanto a la ciudadanía, desde la clase política, y no digo, hablo en general, por supuesto, hablo de, pues sabéis de qué lado, y sabéis por qué me refiero, es decir, y que sea tan capaz de poder, ya no solo por los que esos que le han votado, los cinco o unos cuantos millones de personas que han depositado su confianza, en este señor, que les ha vuelto a mentir, que sigue mentiendo, pero que es que casualmente gestiona tu país, que es el mismo que el mío, Cristiano o Mario, con lo cual, a ver, es que ya me empieza a correr un poco la moral, pero claro, la gente que tiene al lado, la decapitado, escucha, no, pero escucha, todos hemos leído a Maquiavelo, ¿verdad? el poder es el poder, Dios mío, me encanta todo, es que claro, es evidente, pero ¿quién está alrededor de ese señor? ¿Dónde está la gente que realmente ha tenido unos valores, que por supuesto no están cerca, ya no pueden estar cerca, ya es que son contrarios, si dentro de poco González estará en Vox, para él, y muchos más como González, los varones del PSOE, que realmente llegarán a estar en Vox, digo, por pocas de él, el tipo que son de la extrema derecha, puesto que son opuestos, concretamente a muchas de las directrices, que ahora mismo tiene el PSOE, por mantenerse insanamente en el poder cristiano, con lo cual, pues hombre, ya te dice la catadura mental, de quien nos está gobernando en España, y espero que dure poco, intentar hacer esto que dure poco. Oye Fernando, aunque igual te moleste, pero el hecho de que Sánchez siga sacando votos, en cierto modo, tiene cierta responsabilidad, el radicalismo de algunas formaciones como Vox, quiero decir, que a día de mañana, los ciudadanos tienen su... que tú tienes para decir que realmente sigue ganando, no. Yo quiero decir que, tú has dicho, los ciudadanos son libres, de coger su voto, y penalizar al que le miente, el día de mañana, yo creo que el ejercicio es mucho más complejo, hay mucho en juego, cuando hablamos del futuro de España, y unos pueden aprovecharlo, para sacar formaciones políticas, más oportunistas, populistas, o llámala como quieras, y otros, hacer pedagogía, y explicar, que este señor es un mentiroso, que tiene un plan, que está intentando mantenerse en el poder, a costa del futuro de los hijos, de todos los que estamos aquí, del futuro de todas las familias de España, pues eso es mucho más complicado, porque es un camino más largo, más difícil de explicar, y tenemos que estar día tras día, diciendo que mentir en política, tiene que pasar factura, y que necesitamos mejor educación, para que nuestros jóvenes, sepan eso, para que sepan discernir, cuando reciben información, falsa en los teléfonos móviles, o para cuando alguien, con un mensaje fácil, pensando que se va a solucionar un problema, por ejemplo, poniendo un muro en Melilla, pues al final decir, oye, pues mira, eso no va a solucionar el problema de inmigración, es mucho más complejo, entonces, ¿tenemos que hacer pedagogía? Sí, ¿tenemos que combatir el populismo? Sí, ¿tenemos que combatir a los oportunistas, como Sánchez? También, y el problema, es que Sánchez, tiene uno de los principales partidos, de la historia democrática de España, que es el Partido Socialista, atados de pies y manos, y es muy difícil, combatir a un Sánchez, que tiene tanto poder, con un Partido Socialista, sin estructura, nos lleva a Cristiano a reconocer la grave crisis en la que está instalada la sociedad española, la crisis de valores, efectivamente, no se combate con populismo y tal, pero hay que denunciar las actitudes de algunos cuantos, y lo que es intolerable, es el grado de anestesia de la población española, que con la que está cayendo, sigue adormecida, y no se revela, frente a la situación que estamos viviendo, ¿qué hace falta para que despierte la sociedad española? Si ya ha pasado todo lo que tenía que pasar, ¿estamos en el peor momento, en las peores manos? Fíjate, la somatización de una parte de la sociedad española, se vio en Cataluña, en las recientes elecciones, las ha ganado Salvador Illa, el peor ministro de Sanidad de toda Europa, las ha ganado... Pues eso dice mucho, de lo que está ocurriendo. Yo tengo una respuesta, ¿para qué hace falta que despierte la sociedad española? Pues sí, a ver, hablemos en deseos de oír esa respuesta, ¿qué hace falta para eso? No, pero pensemos en la gran realidad de la sociedad española, la sociedad española, en cierto modo, ha tirado la toalla hacia una clase política que en los momentos más duros de la pandemia se dedicó a la crispación y el enfrentamiento, y todos ahora mismo están preocupados, principalmente en sus trabajos, en su salud, en sus cosas más básicas para poder salir adelante, porque no confían en un sistema, ahora mismo, que les pueda solucionar el problema y quieren buscarse las habichuelas por ellos solos, porque ellos no van a poder perder tiempo para desmontar, para salir a manifestarse, para intentar tumbar a un gobierno cuando tienen que preocuparse por lo primero, su trabajo y su salud, en un horizonte económico tremendamente duro y tremendamente difícil. Lo que hacen otras tendencias políticas, si trasladamos esta gran crisis que estamos sufriendo a esa pequeña crisis del Ébola, cuando gobernaba la derecha, ¿recuerda usted cuál fue la reacción de la izquierda? Incendiar las calles. ¿Por qué? Porque sin calibrar el problema, saben que el ruido les acompaña, igual que les acompañó en el No a la Guerra, en el Nunca Máis y en diversas ocasiones. Sin embargo, cuando gobierna la izquierda ante una crisis con 100.000 muertos y con la peor crisis económica de nuestro país que nos lleva a los índices de la Guerra Civil Española, aquí no pasa nada y durante meses hemos estado aplaudiendo en los balcones. Vamos a decir una cosa, el otro día otro tuit que se viralizó, fue el tuit que puse sobre los 32 cortos que se rodaron en el año 2004 contra el gobierno de Aznar. Yo estaba en el gabinete José María Andar entonces. Nos dijeron de todo. Nos atacaban por el prestigio. Nos atacaban por la situación de riqueza que había. A propósito, la economía crecía al 2,7%, ahora cae al 11%. En aquel momento... Y no pasa nada. No pasa nada. La tasa de desempleo era el 11%, ahora es el 20%. ¿Y dónde está Immanuel Uribe? ¿Dónde está Gracia Queregeta? ¿Dónde está Víctor Manuel? ¿Dónde está el gran Wyoming que todos hicieron un corto en aquel momento? No están. Todos haciendo el símbolo de la ceja. ¿Recuerda usted? Y algunas se arrepintió que me lo reconoció. Bueno, pues Mario ha tenido la suerte de estar en uno de los mejores gobiernos que ha tenido España y de lo cual me lo congratulo. Porque yo lo apoyé mucho tiempo. En fin, no como el gobierno que tenemos ahora que para empezar no sabemos lo que va a hacer con nosotros la próxima Semana Santa. ¿Saben ustedes? El Ministerio de Sanidad tiene intención de cerrarnos a todos en Semana Santa en contra de lo que está defendiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es una presidenta autonómica que ha conseguido combinar la precaución sanitaria con el crecimiento económico. Ha evitado que se disparen los contagios, pero sin paralizar la economía, cosa que los sectores como es la hostelería y el comercio le están agradeciendo. Bien, pues el Ministerio de Sanidad quiere cerrar perimentalmente todas las comunidades autónomas la próxima Semana Santa. Y no solo eso, quiere adelantar la medida también al Puente de San José el 19 de marzo, como ustedes saben, que es festivo y que es, por tanto, puente. también quiere adelantarlo allí. ¿Qué haremos en Semana Santa? No lo sabemos. No sabemos si podremos ir a un sitio o a otro. Solo sabemos una cosa. Podremos comer torrijas. Eso sí. Una pausa y les hablamos del primer concurso de torrijas, el cuarto ya concurso de torrijas de la Comunidad de Madrid que se celebra mañana mismo. Hasta ahora mismo. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730101 y sé una reina. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sinviolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Sinviolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446 0000. Quédate en casa con Sinviolina y Megaflora es de Mundo Natural. Es el dulce típico y tradicional de la cuaresma y la semana santa. Las torrijas, esas rebanadas de pan, empapadas en leche o en vino, rebozadas en huevo, fritas en aceite, endulzadas con azúcar, miel o melaza y aromatizadas con canela son algo muy conocido a estas alturas del año. Mañana se celebra el cuarto concurso de la Comunidad de Madrid Las Mejores Torrijas de 2021. Un certamen organizado por ASEMPAS, la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de Pastelina de Madrid y con la colaboración de Distrito Televisión. Don Juan Antonio Martín, presidente de ASEMPAS, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, este ya es la cuarta edición del concurso. ¿Para tanto dan unas torrijas? Sí, bueno, es que cada año vamos a comer torrijas nuevas. Entonces, cada año deberemos superarnos y, desde luego, desde ASEMPAS lo que queremos es mejorar un producto tan importante como la torrija. Hay que tener en cuenta que es un producto artesano y lo que hay que hacer con los concursos es mejorarlo. Hay varias categorías, ¿no?, a la hora de terminar el premio a la torrija. Sí, este año lo hemos dejado en torrija tradicional y torrija de sin gluten porque creemos que ya el mercado es cada vez más amplio sin gluten y, bueno, pues queremos ahí también hacer esa distinción. Mucha gente aquí en Madrid cree que la torrija es solo de Madrid, pero de eso nada. Es un producto castellano, aragones, de diversos, muy diversos orígenes, ¿no? Sí, la torrija es un producto de aprovechamiento. Yo creo que, por las informaciones que yo manejo, puede venir del siglo VIII o el siglo X. Siempre era, pues utilizaba el pan duro que había quedado del día anterior, donde lo íbamos a calar en leche y luego lo íbamos a rebozar en huevo y lo íbamos a freír. De aquí hasta el día un dulce tan rico y tan exquisito como este. Lógicamente se ha ido mejorando y ahora ya se hace con un pan briot y no con el pan este del día anterior. Pero es verdad que el pan siempre va a haber que dejarlo un día a reposar para que salga bien la torrija. ¿Pero por qué se convierte en el dulce típico de la cuaresma y de la Semana Santa? Bueno, pues yo creo que debe ser por algo así como que se utilizaba más el huevo, estaba prohibida la carne, entonces los dos alimentos básicos eran el huevo y la leche y el pan. Entonces yo creo que de aquí se saca un dulce. Creo que esto es la parte fundamental, la lectura que yo saco de por qué es esta época y por qué no otra. Y no se va a costear al siglo VIII o al siglo X, porque hay referencias en la Edad Media, si hay algo, pero tan tan tempranas, ¿sí? Sí, pero yo creo que incluso ante la Edad Media hay que tener en cuenta que el pan pues es algo que existe hace mucho tiempo, son alimentos básicos, pan, leche y huevos, ¿no? Entonces siempre que ha habido esto, pues seguro que hubo alguien que quiso hacer un dulce. ¿Y cómo llega hasta nuestros días algo tan antiguo? Verdad, qué curioso, ¿no? Algo tan antiguo y que sea a la vez tan actual, ¿no? Pues bueno, yo creo que porque es muy exquisito, es un producto exquisito, entonces todo es muy apreciado. Y aparte que al ser un producto tan básico, somos capaces de repetirlo en cualquier casa, en cualquier domicilio, cualquier persona se puede atrever a hacer una torrija. Pues venga, vamos al lío, empezamos con el tutorial. ¿Cómo se hace una buena torrija? Bueno, una torrija, yo siempre, y aquí cuando estoy en radio me lo imagino como una piscina, pero aquí también me lo voy a hacer a imaginar. Creo que para hacer una buena torrija necesitamos dos piscinas, una de leche y otra de aceite, donde la vamos a sumergir, el pan, que ya está ahí bien reposadito, lo vamos a sumergir en la piscina de leche, lo vamos a dejar ahí que coja bien de leche y después, cuando lo sacamos de aquí, lo dejamos escurrir un poquito, lo pasamos por huevo y lo metemos en la piscina de aceite. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a freír, la fritura es una técnica de poco tiempo a mucha temperatura. Lo que no podemos hacer es cocer, porque si cocemos no sellamos. La fritura es todo lo que siempre que vamos a freír tenemos que sellar por fuera. Cuando sellamos, como encontramos aquí en esta torrija, lo que hemos hecho ha sido dejar la leche dentro y hemos hecho un sellado por fuera al freír. Con esto lo que vamos a conseguir es que no tengan excesivamente grasa, pero a la vez va a estar por dentro muy cremosa. Si abrimos esta torrija vamos a ver que tiene una cremosidad por dentro. Claro, es que los que no somos expertos en torrijas y lo intentamos, nos quedan aceitosas. Bueno, pero eso es porque primero no conocemos la técnica bien de freír, vamos a echar poco aceite, vamos a echar poca leche. Yo siempre digo que se puede repetir, pero para hacer, por ejemplo, estas seis torrijas, necesitaríamos unos cuatro litros de leche y unos cuatro litros de aceite. Y entonces así lo haríamos. Claro, ¿qué pasa? Que el desperdicio sería mucho. Cuando lo hacemos de manera más grande o, digamos, aunque sea artesano, pero con más cantidad, pues, por ejemplo, estas torrijas se fríen en 25 litros de aceite y se van a calar en no menos de 12 litros de leche. Ajá, sí, sí, sigue, sigue. Claro. Esto lo que conseguimos es, por lo que he dicho, dos piscinas, ¿no? Donde ahí está cogiendo toda la leche que necesita y friendo muy rápido y a la vez con un sellado. Para el concurso me ha dicho usted que se quedan con la torrija tradicional y la sin gluten. En otros certámenes ha habido varios tipos. ¿De cuántas cosas distintas se puede hacer una torrija? A ver, la torrija como tal solo debería llevar leche o vino, que también se hacen de vino, y frita, y luego ya puede ir rebozada en azúcar o en un almíbar que debe llevar miel. Bien, esto es como se debe hacer una torrija. Después, bueno, pues todo el mundo trata de reinventarse, de adaptarse, les podemos poner luego ya por encima algún tipo de terminación, de nata, de trufa, de chocolate, de algún tipo de ácido, frambuesa, lima, pero realmente la torrija, para mí la torrija tradicional es leche, pan calado en leche y frito. Cuando llegan estas fechas en su pastelería Maracor, ¿cuántas torrijas fabrican? Pues hacemos muchas, por suerte hacemos muchas. Ya ganamos en algún concurso anterior, nos quedamos como primeros puestos, y la verdad es que creo que hacemos un buen producto y así por lo menos el cliente nos lo demanda. No me ha dado una cifra, como presidente de ASEMPAS, ¿es capaz de darme una cifra de las pastelerías madrileñas? ¿Cuántas toneladas de torrijas nos hacen? ¿Cuántos millones de unidades? Vamos a darlo por unidades. Yo creo que la media está estimada en que cada madrileño se puede comer en torno a dos torrijas, por lo tanto podemos estar valorando que unos 10 millones de torrijas podemos valorar en una temporada. Don Cristiano, ¿usted está en la media, se come dos torrijas por Semana Santa o se pasa de la media? Yo suelo estar en la media, además suelo utilizar el argumento de que he comido pocas torrijas a lo largo de mi vida, porque llegué a España ya tenía 10 años y mi familia tampoco es española, pero siempre que voy a casa de mis amigos siempre me venden las torrijas o de su madre o de su abuela y yo siempre he sido buen catador con mis amigos más cercanos para probarlas, pero la verdad no tenía la costumbre como tal, pero es apasionante escuchar las diferentes formas, porque pensaba con tantos siglos de historia y que año a año intentáis mejorar, digo, es algo que se pueda mejorar todavía de un año a otro, pero vamos, supongo que sí, si seguís haciendo el concurso. ¿Qué siente un pastelero profesional cada vez que oye eso de que nadie hace las torrijas como mi abuela? Bueno, pues que cada abuela hace las torrijas mejores para su familia y para su nieto desde luego, pero nosotros como pasteleros tenemos que hacer las torrijas para nuestros clientes las mejores, y yo creo que eso lo conseguimos desde la pastelería artesana. En la pastelería artesana siempre nos vamos a dedicar a ser esa abuela para muchos, es decir, con ese cariño, con esa tradición, con ese mantener el hacerse desde mucho tiempo, porque lo que queremos es que llegue un producto muy fresco, muy reciente y del día. A Mario Garcés le han brillado los ojos cuando ha recordado que la torrija no es solo castellana, sino que también hay sitios como Aragona y Tradición. Bueno, por supuesto. Bueno, en primer lugar son las 12 de la noche y esto es una tentación ya, yo lo estoy viendo ahí, estoy a un metro, ya a un aragonés no se le puede poner unas torrijas a un metro de distancia que se abalanza, ¿no? Yo recuerdo la edad media de Jaca, en Huesca, cuando mi abuela, perdóname, pero tengo que citar a mi abuela que en paz descanse, me hacía unas torrijas excepcionales. No existía Manacor seguramente entonces, Manacor ha debido superar a mi abuela, bueno, seguro que la ha superado. No, seguro que no, seguro que no. Bueno, era especial el olor del aceite, cómo iba sumergiendo además el pan del día anterior, lo sumergía en el plato de leche, era toda una operación, era una mecánica maravillosa y a mí me recuerda a la infancia. Y en Aragona hay mucha tradición de torrijas, muchísima, y hechas en casa, hay por supuesto grandes pastelerías en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, desde luego que hacen, yo creo, acopio de ese famoso, del gran oficio que representas, desde luego que es la pastelería de las de Jaca. Bueno, Antonio, creo que en todos los rincones de España hay tradición de torrijas, ¿hay diferencias geográficas o una torrija es de un modo o de otro, según de qué parte de España sea? Bueno, sobre todo hay mucha tradición, digamos, de los tres cuartos partes, el norte, pero el norte, muy al norte, no hay tanta torrija, y la zona de Cataluña tampoco hace mucha torrija, pero todo lo que es la parte centro y Andalucía, hay muchas torrijas. Y desde luego, cada uno intenta mejorar la que hace el de al lado. Pero básicamente hay una cosa que debemos entender también, para que la leche quede dentro del pan, debemos tener un pan que sea capaz de retenerlo. Entonces, por eso el pan va mejorando cada día. En el pan está también la esencia de la torrija, un pan que debe llevar mantequilla, un pan que debe tener un alveolo fino, pero a la vez que sea firme, porque eso es lo que va a calar y no va a dejar que se marche. Porque si nosotros tuviéramos un pan, yo siempre pongo otro ejemplo, creo que es muy didáctico, si quisiéramos coger un líquido con una lana, lo cogeríamos mejor que con algo que tuviera menos consistencia. Claro, algo que empape y no que rechace el líquido. Sobre todo que mantenga. Esa es la otra parte. Entonces, yo para mí, las torrijas tienen las tres técnicas que he dicho, un buen pan, un buen calado en leche y un buen frito. ¿Qué le evoca a usted, don Fernando, el mundo de la torrija? Pues, lo primero, hambre. Pero lo segundo es que yo quería preguntar más que nada por saber la etimología de la palabra torrija, porque tiene un significante, pero varios significados. Es por lo de borrachuzo, porque mi padre, claro, hablaba mucho de torrija. Pero claro, para otras cosas. Todos nos habíamos cogido alguna torrija. Claro, claro. Y recibe ese nombre porque está empapada. Porque está empapada en alcohol. Yo no sé responder a esta cuestión, pero sí tiene sentido lo que estamos planteando. Mi padre siempre decía, la torrija lo tenía mucho en la boca, pero claro, me imagino que no sería por el tema de la cuestión pastelera. Bueno, entendemos que será muy empapado. Bueno, ya lo saben, mañana miércoles 10 de marzo, cuarto concurso de Torrijas de la Comunidad de Madrid en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, desde las diez y media de la mañana. Debido a restricciones de aforo a causa del COVID, mejor que confirmen su asistencia, en el teléfono 610-545-099. Don Juan Antonio Martín, ha sido un placer muy delicioso que nos acompañe esta noche en Los Intocables. Muchas gracias por invitarme y poder exponer mi profesión, que soy un enamorado de ella. Pues enhorabuena por ser un pastelero, un pastelero que siempre nos trae elementos dulces y que nos alegran la vida a todos. Les deseamos que estén llevando bien estos tiempos difíciles de la pandemia, como todos los comerciantes. Les deseamos mucha suerte en el concurso de mañana y que gane la mejor torrija. Por supuesto, que gane la mejor y con lo que el jurado decida. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Juan Antonio Martín, presidente de Asen Paz. Gracias también, Mario Garcés, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar una torrija. No lo dudes. Si no lo vuelvo. Gracias, Fernando Faneco, por estar con nosotros. Muchas gracias, Cristiano Brown, por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias también a todos ustedes por haber estado un día más con nosotros. No se vayan lejos. Sigan con nuestra programación. Prepárense para la Semana Santa. Y lo mejor, consumiendo torrijas de la pastelería de barrio de proximidad que tengan cerca de casa, que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Estefanía! Gracias por ver el video.